Mediante actividades de registro y control en la vía Bosconia Cuatro Vientos, las autoridades lograron la incautación de 440 equipos celulares. En la lucha frontal contra la ilegalidad en el departamento del Cesar, personal de la Policía Fiscal Aduanera adelantó un importante resultado contra el contrabando mediante labores de registro y verificación de mercancías a vehículos de servicios públicos y particular, logrando así la incautación de 440 celulares. El caso se llevó a cabo con aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento, lo cual permitió realizar el registro a un vehículo de una reconocida empresa de transporte de mercancías que cubría la ruta Bogotá-Maicao. La acción policial inició al momento de solicitar el pare de un vehículo en el puesto de control ubicado en la vía Bosconia Cuatro Vientos, lugar donde se da inicio a la inspección por parte de los uniformados, quienes hallaron 440 unidades de celulares sin la documentación que acredite su procedencia y legalidad, los cuales eran transportados bajo la modalidad de encomienda buscando dar una apariencia de legalidad y evadir los controles a guaneros. Cabe resaltar que la mercancía aprendida está valuada comercialmente en más de 36 millones de pesos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.